Empresarios de la Cámara de Cuero y Calzado reportan un dinamismo en la producción y venta de estos productos. Nosotros ahorita en este momento tenemos que vamos rumbo a producir los 8 millones de pares que nos hemos propuesto como meta en años anteriores. El año pasado la meta era 5 millones, pero no logramos llegar. Solamente producimos 4 millones y medio de pares de zapatos. Estábamos en un año de pandemia y la gente no era prioridad comprar zapatos. Entonces este año tenemos un buen repunte y Costa Rica no está comprando más, la mamá no está comprando más. Y Nicaragua pues pensamos de los 8 millones de pares que 6 millones van para el mercado local y 2 millones para la exportación. ¿Esto qué significa para las empresas del sector, don Alejandro? No, significa que vamos a crecer un poquito más. Significa que estamos requiriendo de más trabajadores y no tenemos en este momento. Por otro lado, tenemos una buena noticia que es que el INATEC incluyó junto con la Cámara de Cuerro y Calzado la carrera técnica del sector Cuerro y Calzado. Entonces en pocos años vamos a tener jóvenes regresados de la carrera técnica. Entonces vamos a juntar la materia prima del convenio que hicimos hoy con la empresa mexicana más los técnicos que van a ser regresados del INATEC. Por otro lado, Delgado expone que han tenido serios inconvenientes con los insumos de producción debido a la dependencia de materia prima procedente de China. Sí, después de que China cerró su puerta el año pasado y que ha vuelto a retomar este año, ellos vienen con un alza de todo lo que son materias primas. La verdad es que entre el 60 y el 70% de las materias primas en el mundo provienen de China. Un ejemplo, los pegamentos. Ellos no producen pegamento, pero producen la resina del pegamento. Entonces prácticamente dependemos de China. Los forros para zapatos, ya nadie produce forros para calzado en el mundo. Solo lo producen en China. Entonces tenemos una dependencia muy grande de China. Y ahora que han subido los aranceles en lo que son el transporte de las materias primas, evidentemente que nos han encarecido un poco el producto de los zapatos. ¿Sigue siendo rentable las empresas de Cuerro y Calzado a la actualidad? Sí, siguen siendo rentables porque en el 2021, así como han subido el transporte marítimo, entonces eso ha sido un impedimento para que la empresa importe zapatos en el área centroamericana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Compran en la región. Nos compran a Guatemala, pero ahora también nos compran a nosotros, sobre todo en el mercado costarricense. Marcos Medina, Noticias 12.